Escala natural en 12 trastes, iniciamos en la sexta, adelante Repita la nota, re Ok, siguiente, la La, si La, si Do, re, mi, fa, sol La, sol Ya nos repita la nota exacto Fa, fa, mi, re, do, mi, la Muy bien, re Re, mi, fa, sol, la, si Do, re, si Si, la, no, la Sol, sol Fa, mi, re Siguiente, sol Sol, la, si, la, si, la, si Do, re, no Re, mi, no, van juntas Ok Sol Sol, la Sol La, si, do, no No Ajá Ajá ¿Está bien? Sol La, si, do, re, mi, fa, sol Fa, fa, mi, mi Re, do, si, la, sol, si Si Do, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol Ya no lo escucho re Mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re No Do es atrás Primero atrás Eso Primero atrás Do Mi Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, re Re Re, perdón Re, exacto Do No Así, está bien Do Si, la, sol, fa, mi Muy bien, gracias